Noticias Caracol llegó hasta San Andrés de Pizimbalá, en el municipio de Inzá, Cauca, donde desconocidos quemaron una iglesia declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Las autoridades locales anunciaron una investigación para esclarecer las causas de la conflagración. Humeante, así se ve aún la iglesia de San Andrés de Pizimbalá, luego del incendio que consumió la estructura considerada como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Del templo solo quedaron las gruesas paredes de barro, y los feligreses tuvieron que llevar a cabo los oficios religiosos en una improvisada carpa. Tanto las comunidades indígenas y campesinas asentadas en este territorio se comprometieron a investigar exhaustivamente si hubo responsables o no en la quema de este templo. Exigimos que se respete el buen nombre de los indígenas y de los campesinos que habitamos aquí, porque aún no tenemos a ciencia cierta quién fue lo que ocurrió. Temixtocles Ortega, gobernador del Cauca, quien llegó hasta San Andrés de Pizimbalá para hablar con las comunidades, aseguró que la Fiscalía ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, es que lo que ha ocurrido aquí es de unas dimensiones enormes. La estructura religiosa que había sido construida en el siglo XVIII, y era la principal atracción turística del parque arqueológico, fue destruida por el fuego en un 90%. Lo que nosotros le pedimos a la gente es cordura, es diálogo, es conciliación, para ver si este conflicto lo podemos superar. El mandatario dijo que ya fueron asignados recursos para reiniciar la reconstrucción del templo.